yo llegué a ir a la cola el pollo me manifesté en contra del gobierno por las cosas que estaba viendo de la cola que había para matar la matazón de la gente para ayudar el pollo y entonces una mujer que había allí me echó la policía para arriba la policía me está acusando a mí me está causando un delito de desobediencia donde yo no es yo no es desobedecido a nadie porque yo terminé de hablar con la compañera manifestar lo que dije y me fui yo salí caminando salgo de espalda caminando y la policía viene para mí y me coge por el cuello y me dobla la mano para arriba y ahí vienen otros policías más y me empiezan a dar golpe me tiraron contra una contra el mudo después me subieron por la escalera por poco mejor por la frente porque me fui así para antiguo y por poco mejor por la gente con el corte y ahí me subieron para arriba y arriba ya en la puerta del museo y entonces el pueblo se reviró y empezó a gritar el pueblo abusadores esto es un abuso lo que están haciendo estuve detenido cuatro días desde que me hicieron la detención me están dando golpe después cuando me montan ahí en la patrulla me llevan para el hospital donde no me sacaron ningún tipo de certificado médico para ello un certificado médico que dice que no tengo nada pero tengo ya enseñar las lecciones que tengo en la narca dejándome con las rodillas en las costillas y todavía el cuello me duele porque mejor porque me cogeron por el cuello yo no he hecho nada yo no hice nada y el pueblo mismo vio de leer la junta vio que yo tampoco hice nada yo lo que me manifesté en contra de de desde lo mal hecho yo llevo a la fiscalía preguntando por este documento que fue el que me dieron a mí allí yo no sabía porque me están acusando pero de que me están de que me acusan y no dice ni de que me acusa y aquí no dice nada y entonces le estoy planteando a la fiscal a la fiscal le estoy planteando del problema mío y le quise enseñar el vídeo dice que no que el vídeo no es una no es una prueba entonces el de la seguridad del estado wilmer que es la seguridad estado me empezó a agredir verbalmente me dijo gallina y después me dijo de que me y entonces empezó a amenazarme como que como que van a tomar esa empresaria conmigo y que me van y que me quieren trancar me quieren meter preso y yo no he hecho nada para meterme preso yo vine deportado a los eeuu no es menos cierto yo estaba en los eeuu no este no me pude hacer los papeles me deportaron para acá llegué a cuba el gobierno de los eeuu me dijo que cuba no me iba no me iba a dejar desamparado yo estoy en mente estoy estoy en la calle estoy votado en la calle he ido a ver a todo el mundo y nadie resuelve mi problema que no me iba a dejar demasiado la calle Gracias.